Hola amigos, bienvenidos a Gato Garabato El día de hoy te voy a compartir los mejores juegos multiplataforma que se encuentran disponibles para descargarlos en PC Pero que vienen de la Play Store Así es, juegos que solo son multiplataforma entre PC y en Android Antes de comenzar quiero invitarte a que te suscribas a este canal y actives la campanita para que no te pierdas los próximos videos Sin más preámbulos, comencemos con este video Gato Garabato Los mejores videojuegos para Android Dragon Ball Legends En Dragon Ball Legends los jugadores podrán coleccionar y luchar con personajes de toda la franquicia de Dragon Ball El juego cuenta con un sistema de combate basado en cartas que permite a los jugadores realizar combos y ataques especiales También cuenta con un modo historia, un modo multijugador y una variedad de eventos especiales El juego ha sido un éxito comercial y crítico con más de 100 millones de descargas en todo el mundo Ha sido elogiado por su sistema de combate, sus gráficos y su fidelidad a la franquicia de Dragon Ball Cuenta con una colección de personajes en donde los jugadores podrán coleccionar personajes de toda la franquicia Incluidos Goku, Vegeta, Gohan, Picoro y muchos más Tiene un sistema de combate basado en cartas En donde se podrán realizar combos y ataques especiales Obviamente combinando las cartas correctamente Cuenta también con un modo historia y un modo multijugador Y además de eso no te puedes perder los eventos especiales como torneos y desafíos Zombiest Zombie Shooter Los jugadores asumirán el papel de un superviviente Que deberá luchar para sobrevivir en un mundo infestado de zombies El juego cuenta con un modo historia, un modo supervivencia y un modo multijugador El modo supervivencia de este juego pone a prueba las habilidades de los jugadores Para poder sobrevivir en el mundo infestado de zombies Ya que cuenta con grandes desafíos interminables En el que los jugadores deberán luchar contra hordas y hordas de zombies cada vez más difíciles Mobile Legends Bang Bang Los jugadores se enfrentarán a otros equipos de 5 jugadores en una batalla para destruir la base enemiga El juego cuenta con un amplio elenco de personajes jugables Cada uno con sus propias habilidades y fortalezas únicas Los jugadores deberán trabajar juntos para coordinar sus ataques y estrategias para derrotar al equipo contrario El juego es gratuito para jugarlo pero ofrece una gran variedad de compras dentro del juego Como personajes, skins y objetos y cosméticos Es un MOBA clásico en el que los jugadores se enfrentarán a otros equipos de 5 jugadores en batallas para destruir la base enemiga En resumen, es un juego divertido y emocionante que es un gran placer para los fans del género El juego cuenta con una jugabilidad sólida, gráficos impresionantes y una gran cantidad de contenido Sin embargo, el sistema de monetización del juego puede ser un obstáculo para algunos jugadores Idol Mafia Gerente Tycoon Los jugadores asumirán el papel de un jefe de la mafia que deberá construir un imperio criminal El juego cuenta con una gran variedad de características incluyendo gestión de negocios Es decir, los jugadores deberán gestionar una gran variedad de negocios turbios como casinos, clubes nocturnos y casas de apuestas Además de eso, es muy importante el reclutamiento de capos Los jugadores deberán reclutar a capos famosos de todo el mundo para ayudarlos a administrar su imperio El juego cuenta con una gran variedad de características incluyendo gestión de negocios, reclutamiento de capos y expansión territorial Es un juego de simulación de gestión de mafias divertido y casual El juego es una buena opción para los jugadores que buscan un juego de gestión simple pero desafiante Eversoul Es un juego de rol gratuito para móviles desarrollado por Kakao Games Aquí los jugadores asumirán el papel de un salvador que deberá proteger un mundo paralelo de un peligro inminente El juego cuenta con una gran variedad de modos incluyendo colección de almas, combate por turnos, exploración y crianza Eversoul ha sido elogiado por sus gráficos, su jugabilidad y su historia Sin embargo, el juego también ha sido criticado por su sistema de monetización que algunos jugadores consideran demasiado agresivo Sin duda, es un juego de rol divertido y emocionante que es un gran placer para los fans de este género El juego cuenta con una jugabilidad sólida, gráficos impresionantes y una gran cantidad de contenido Sin embargo, como ya les dije, el sistema de monetización del juego puede ser un obstáculo para los jugadores que no cuentan con los recursos para comprar lo que venden Y bueno, hasta aquí el video del día de hoy, espero que te haya gustado Si es así, pues por favor no te olvides de dejar tu like Y si es la primera vez que llegas a mi canal, pues por favor no olvides suscribirte Además, recuerda que ya cuento con una gran variedad de videos, los cuales sin duda pues te van a encantar Así que no olvides darte una vuelta por mi canal Déjame tu comentario para darte un buen corazón y probablemente te mande un saludito en el próximo video Sin más que agregar, se despide GatoGarabato y nos vemos hasta la próxima Muchísimas gracias